no yo mijos que más bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos a un comediante mexicano súper curioso chistoso sarcástico adivinen quién es sí señores alan saldaña una vez más vamos a escuchar este monólogo que tiene como nombre la verdad de ir al gym oigan y ya me está cayendo el pal de agua fría ustedes no tienen y ustedes pueden creer que yo empecé en enero de este año súper juiciosa como decimos en colombia me registré al gym al gimnasio como todos comienzan y súper juiciosa y después estaba yendo más o menos si es si no y así sucesivamente pero me fui a méxico y pues ahí sí fue que perdí completamente la rutina y apenas estoy volviendo pero no sea volviendo al país de aquí está bien pero no ha ido al gimnasio pueden creerlo y es que allá en méxico no la pasa muy buena como muy rico señores pero ay dios mío ay dios mío nos tenemos que juiciar otra vez hay pero bueno ni modos así que sin más vamos a escucharla como siempre recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan y se suscriban al canal de alans al daño oficial dejen su amor de esos likes al igual que lo hagan por acá con ese like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales como alexa lópez col sin más nos fuimos porque esto pinta bueno hagámosle a ver fui a varios gimnasios a a a checar y el primero no me gustó dije nada no tiene clima el pongo a sudar güey ya el peor es que también sentía al vato atrás me inscribí al gimnasio y todo empezó porque cuando estaba viendo mi mujer y yo la película de thor and love en la escena donde se deja en canicas a thor mi mujer se le ocurrió voltearme a ver a mí en ese momento y yo entendí la indirecta dije que pasó que me estás comparando con él dijo como crees dije que crees que que tiene el que no tenga yo el pelo güero ok la barba soy lampiño pero además me la pela o sea me la pela dijo mi amor es que a mí sí me gustaría que te metieras un poco ejercicio que cuida más tu físico le dije si así cabrona si así como estoy me celas ahora imagínate cuando me ponga sabroso no te quiero ver nomás cuidado porque si me meto al himno quiero que empieces de tóxica que no laves el carro sin camisa no se pongan la camisa tirante porque usa el icra o sea no quiero que empieces de tóxica porque yo voy a mostrar los resultados que del gimnasio me vale madre que se me meta el perro o sea yo estoy a punto que si hablo me meto al gimnasio le tumbo el jale a carell y ruiz en olifán o sea sin pedo güey sin pedo y me metí al gimnasio pero primero batallé para escoger porque uno tiene que escoger un buen gimnasio fui a varios gimnasios a a a checar y el primero no me gustó dije nada no tiene clima el primero de esos que son bodegas así que contra bodegas así donde antes era taller mecánico ahí donde pusieron el gimnasio este no me convence porque pongo a sudar güey o sea me voy a decir ni clima tiene esa mamada o sea a que voy hombre a que a que voy o sea no 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 el segundo que viera otro gimnasio donde si estaba un vato así ponchado pero no mamá o sea no me dio confianza es de esos vatos que tan fuertes pero o sea un taco una mancuerda o sea una repetición un taco una repetición una tomada caguama y así se la pasan y son de esos que tienen músculo aquí pero también barriguita o sea que uno dice pero hace ejercicio pero como no entendí este güey no me va a entrenar me va a enviciar y llegué a otro gimnasio que era de esos de los de los chidos de los que están en el centro comercial ese tenía todo güey todo tenía espejo para las fotos pal instagram tenía clima para que no sudara o sea tenía bonitas peces tenía baño yo no sabía que le decían clima al aire acondicionado o sea clima es la temperatura el clima puede ser caliente o frío pero al aire acondicionado pues se le dice aire acondicionado nunca había escuchado que le dijeran clima con esa regadera de vapor güey o sea todo todo tenía y el que me convenció fue un vato mamado que me atendió dije cuando te atiende un mamado te dan ganas de inscribirte porque oye si este pendejo pudo porque yo no o sea ese güey pero mamado o sea mamado el vato pasaba y los gatos decían oigan otra cosa mamado en colombia es estar cansado en méxico mamado es estar musculoso así de mamado está el vato o sea neta güey tenía nalgas de húngara atlética duras 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 entonces dije aquí me voy a escribir este es el gimnasio pero obviamente el primer día sólo fui a conocer o sea el primer día no hice ejercicio nomás fui a conocer a mis compañeros o sea me presenté hola soy alan y todos los demás hola y el primer el segundo día ya llegué más confiado ya llegué listo para darlo dar el 100 y me sentí confiado porque el instructor que me que me asignaron era un vato mamado mamado así brazos fuertes así tipo jimán güey el vato o sea si le das una espada decía el poder de greisco los asignó a pedo porque el vato estaba mamado mamado y cuando le pregunté al compadre me di una decepción que ejercicio voy a hacer y me dijo primero hoy vamos a hacer pierna y mañana pecho para que vayas calentando y no 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 lo que con la recepción dije cámbienme el instructor o sea cámbienme el instructor o sea está viendo o sea que me va a enseñar mañas este güey no 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 cámbienme el instructor y me poseen con otro güey pero ese güey me caía gordo porque el vato si estaba mamado o sea yo creo que sí sabía pero si no estaba nalgón no te ayudaba o sea ahí estaba yo solo güey pelándomela con las mancuernas haciendo los ejercicios y era sufriendo quemando el músculo con las mancuernas rosas de dos kilos o sea ahí estaba yo y si me dio vergüenza güey porque todos mis amigos cargaban pesas negras así toscas yo con las con las rosas ya estaba yo sentí el power pero cuando valió madre fue cuando elija el vato oye compadre que sigue dijo haz remo y tenía una máquina que tenía un para jalarle así dijo haz remo agarré las dos máquinas iguales y empecé a hacer esto y llegó el vato y me dijo no compadre estás mal compadre mira necesitas ponerte así y me empinó el vato agarrar el cordoncito la mancuernilla y jálale para atrás jálale para atrás estaba bien el ejercicio sentí el poder güey el pez que también sentía al vato atrás güey o sea sentía al vato sí que decía el compadre yo puedo solo güey o sea dame chance güey dame espacio no no es que te estoy entrenando pero es que me siento incómodo güey no no te gustan las lecciones no no sí o sea siento el poder aquí el pez que siento que traes ahí atrás una mancuerna de 10 kilos güey decía no hombre compadre es parte del entrenamiento y ahí ahí me cayó el 20 o sea y de él o sea me cayó el 20 porque dije si es cierto güey esa nalgona no estaba nalgona cuando llegó güey a lo mejor este vato los arrimones tienen algo que ver y no me lo empecé a dar dale güey dale güey te voy a estrozar la pinche mancuerna güey al siguiente día güey la levantada güey no no mames no me hubiera dormido güey o sea al día siguiente cuando relajé los músculos güey me levanté y me dolía güey el bíceps el tríceps el hombro el cuatríceps quinto tríceps de verdad todo me dolía güey todo el fundillo me dolía güey o sea todo me dolía güey los cuadros güey o sea caminaba como bambi güey yo güey y mi vieja me dijo es que si no duele no sirve y le dije no hombre a mí sí me sirvió un chingo porque andaba todo adolorido con decirte que le hablé a una ambulancia para que me llevara al gimnasio llegué en silla de ruedas yo güey o sea porque me dolía todo güey todo me dolía me dolía hasta la indiferencia de mi entrenador güey porque sí güey ese vato ya me di cuenta que los ejercicios donde me empinaba ahí estaba pero los que hacía aquí arriba era nada güey ni me pelaba güey pero nomás me empinaba y ve qué pasó compadre o sea me dolía todo güey me dolía todo eso sí güey eso sí a la semana se me pasó todo el dolor del cuerpo ya andaba ya más fuerte güey y más me sentía que me sentía poderoso güey en una semana tan rápido güey se me marcaban aquí el conejo güey no tenía papá pone aquí güey o sea no güey se me notaba el pecho güey parecía que me los había operado güey o sea los cuadros tú lavabas tú puedes lavar aquí tu ropa si tú quieres güey porque se me notaban los cuadros güey las nalgas duras 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 con decirte que habría las cervezas con el culo ahora el único pedo güey es que ahora que ya tengo los resultados de mi entrenamiento que ya llevo un mes en el gimnasio que ya se me notan los músculos que ya me estoy pareciendo cada vez más a Thor güey o sea ahora mi vieja ya no me habla ya está emputada ya se encabronó no por celosa sino porque tengo las nalgas más duras que ella ahorita tengo las nalgas más duras que ella güey o sea y sin comer papá güey o sea sin comer papá güey tengo las nalgas más duras que ella y me tiene envidia porque los leyes se me ven mejor a mí que a ella güey ahí les dejo otro monólogo después les está gustando mucho estos monólogos si les gusta recuerden activar la campanita de notificaciones suscribirse al canal y recuerden que nos vemos en otro monólogo de Alan Saldaña estuvo muy bueno estuvo muy chévere la verdad es que sí él es muy ocurrente muy creativo me ha encantado este monólogo y es que oigan el tema del gimnasio y del ejercicio fui a varios gimnasios imagínense que a mí me gustaba más ir al gimnasio pero después cerraron el que me gustaba ir y empezar a hacer ejercicio aquí en la casa y como que también me quedó gustando o sea me pareció chévere y como que me acostumbré ahora más a hacer ejercicio aquí en la casa que en el gimnasio pero el tema de cuando uno hace ejercicio y termina dolorido es muy real en cambio a mí sí me pasa que así yo llevé una rutina cuando sí entren un poquito de más ya es dolorcito no si le pongo más pesito o si hago más tiempo del que normalmente hago o sea como que sí y como que a veces dura hasta dos o tres días a la orilla yo soy pero me demoró no sé una hora y media o máximo dos horas entrenando y duró tres días a la orilla yo soy pero ¿qué es esto? no puede ser pero rico la sensación de hacer ejercicio de cuidarse y cuando uno va al gimnasio pues sí le pasan esas cositas no tanto de que tenga entrenador no yo no tengo entrenador personal pero si empieza uno a darse cuenta de todos los tipos de personalidades que hay en el gimnasio los que van y son súper enfocados los que van y solo están en el teléfono los que van y no sé solo van a mostrar los que van y que son gritones los que van y bueno los que sudan como si estuvieran literalmente bañados en agua las señoras que están perfectas divinas maquilladas y uno está haciendo ejercicio o no o sea hay de todo tipo de personalidades yo creo que yo soy la normal o quién sabe cómo me vea la gente yo soy la normal en realidad puede que no no sé pero bueno me encantó el monólogo todo súper chévere recuerden ir a apoyar también el canal de Alan Saldaña para que él pueda continuar con estos monólogos y pues nada seguiremos por aquí trayendo al canal espero que si me quieren apoyar espero que si me quieren apoyar no espero que me apoyen con ese like suscribanse al canal que tiene la campanita les espero en todas mis redes sociales como Alexia López cual mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en el próximo vídeo mijo chao chao